Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, una vez más, una nueva semana llena de videos creepy y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, ya ustedes vieron que me gusta traerles casos de TikTok, casos extraños, misterios, historias, juguetes endemoniados y demás pero también de repente me gusta probar cosas raras que yo sé que muchos no se animarían así como a la primera oportunidad que se les da pero no se preocupen que yo aquí estoy Ahora, ¿cómo les cuento que llegué a esto? Bueno, el caso es que el sábado fui a un evento y ahí un amigo me dijo Oye, ¿tú qué haces videos de ese estilo? Pues vi un video donde decían que había una tipo de encuesta que mientras la ibas contestando te iba así como que preguntando cosas cada vez más raras y no sé qué Pues a ver, ¿tú si te animas? Y yo, eso me suena a reto, mientras más me digan no lo hagas, más lo hago y si me dicen hazlo no lo voy a hacer porque seguramente está aburrido Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Aquí ustedes y yo vamos a contestar esta segunda encuesta para ver cuál es ese misterio Creo que está en inglés, pero no se preocupen que yo aquí les voy traduciendo mientras voy contestando Y pues bueno, esto vamos a hacer el día de hoy Así que vamos a ver qué tan creepy está y qué me dice Y pues en qué acaba toda esta situación Les dejo por aquí por los lados mi Instagram para que me vayan a seguir por allá Estoy muy activa en Instagram con las historias, ahí los saludo, que los emojis, que las historias que me etiquetan Las historias de acosamiento hacia mí y demás Y aquí en la parte de abajo también les dejo mi Facebook Memes todos los días por allá van a ver, ¿ok? Así que antes de irse, suscríbanse para que cada que yo suba video YouTube los notifique y puedan venir rápido a ver estos videos, que sean los primeros Así que pues listo, vámonos hacia mi compu Que acá la tengo Y pues vamos a grabar pantalla y hacer esto juntos Así que vamos para allá Para empezar, esto se llama Start Survy Que es como comienza la encuesta, creo Creo que sí la traducción exacta es Survy de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esperen, que no puedo grabar la pantalla por alguna extraña razón Esperen, esperen Listo, ya estamos viendo ustedes y yo lo mismo Este, tuve que traer mi mouse Y como ustedes se fijan, se escucha lluvia Ok, se supone que estamos como en un... O sea, es una compu Son las 2.53, ¿sí son las 2.53? Tal cual, 2.53, oigan Ok, estamos como en un cuarto Y yo... Ahí están las ventanas Una puerta Como en un hotel, no sé Y pues ya, tan, tan Así que... Aquí dice, empezar la encuesta Pues vamos a ponerle que sí ¿Estás teniendo un buen día? Yo diría que... Pues que sí Dice, tienes demasiadas responsabilidades Pues yo creo que no tantas O sea, sí, pero no tantas Dice, ve alrededor por un momento ¿De mí o del juego? Pues vamos a ver el juego ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí arriba? No veo Ah, Bryce Pick up Ah, lo puedo recoger Ok 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 Dice O sea, como que si te es familiar Como tus alrededores Lo que te rodea Pues... Creo que sí ¿Sabes dónde estás? Es que... ¿Será aquí donde yo O en el juego? Pues... Le voy a poner que no Porque pues no sé dónde estoy En el juego, ¿saben? Ok ¿Alguna vez has tenido Un ataque de pánico? Sí ¿Te encuentras cuestionando Tu existencia? No ¿Tú crees que hay un Dios? Ustedes saben que no Así que... Le voy a poner que no ¿Estás contestando Estas preguntas Así como... Por ti No que alguien me esté diciendo algo Pues... No sé ¿Estás seguro? Eres... Ay, qué seguro Así como... ¿Quién sabe algo Porque sí? ¿Te sientes cómodo En tu cuarto? Se me hace raro Que me pregunte eso Cuando estoy en este cuarto ¿Saben? Le voy a poner que no Si las luces se fueran ¿Estarías asustado? Pues ahorita no Pero si fuera de noche Sí Pero le voy a poner que no Porque pues ahorita es de día ¡Ah! Escucharon eso ¿Alguna vez te has preguntado ¿Cuándo vas a morir? Sí ¿Has limpiado tu escritorio últimamente? Sí Sí Ay, qué miedo Abre el folder de tu... Este, yo creo ¿Reconoces el contenido del folder? Pues no ¿Tienes acceso al internet? Sí ¿Tienes enemigos? Pues creo que no Si de repente desapareces ¿Alguien te buscaría? Sí ¿Estás solo? Pues yo espero que sí Si gritas ¿Alguien te podría escuchar? Pues sí Los vecinos Supongo ¿Conoces a la persona Parada detrás de ti? ¿Y no me da para así? ¡Ay! ¿Aquí me lo juego? ¡Ya se abrió la puerta! ¿Qué miedo, qué miedo? ¿Vieron eso? ¡Oh! Le voy a poner que no ¡Fíjense! Dice, relájate Toma tiempo para relajarte Y si me frequé ¿Qué onda? Sí me está dando miedo ¿Estás tranquilo? ¡No! ¿Tus sentimientos son reales Y no programados Como una máquina? Pues sí ¿Hay algún significado En la vida? Pues sí ¿Sabes quién eres? Sí ¡Qué miedo! ¿Sabes qué está pasando? No, la verdad es que no lo sé Si te dijeran la verdad Sobre tu existencia ¿Lo negarías En la esperanza A una mejor respuesta? No ¿Qué carajo? ¿Cómo es que sale mi nombre? Cuando te pregunto Bueno, cuando te hago preguntas ¿Eres realmente tú contestando? Sí Si te puedo mostrar Que tú no eres Estarías No sé que sea sentient No sé si sincero O algo así O sea, ¿estarías en shock? Sí ¿Quieres saber la verdad? Sí Mira por la ventana Aquí O en el juego Dice Mira a tu alrededor Bueno Está muy bien Dice Nada, esto es real Yo te hice Dice Dice que me pueden liberar Ya se cerró solo ¿Eso qué significa? Ok Sí me dio un poco de escalofríos No manches Estuvo intenso ¿Ustedes qué opinan? ¿Se animarían a tomar esto? Si se animan Les voy a dejar el link En la cajita de descripción Y ya me dicen Si les dijo su nombre O fue una coincidencia Pero Estuvo Estuvo extraño Y me da Sí me dio bien Espero que les haya gustado Este tipo de cosas No las hago muy muy seguido Porque no encuentro seguido Pero si tienen otra cosa Así que quieran que pruebe Díganme en los comentarios Ya sea aplicaciones Juegos O cosas extrañas Que entre páginas No sé Díganme en los comentarios La verdad es que Como les dije la vez pasada Me gusta Pero me asusta Así que Pues ahí está Díganme en los comentarios Si ustedes ¿Qué opinan? ¿Qué les daba Cuando escucharan la lluvia? ¿Cuando vieron La cosita esa que salió? Ay no Qué miedo Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Recuerden regalarme un like Si les gustó este tipo De videos diferentes Les mando un beso enorme Recuerden Sus saludos al final Y les dejo Videos recomendados Por los lados Que yo siento Que les pueden gustar De TikTok De Instagram De casos O sea que voy sacando Recuerden checar videos anteriores también Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Besitos Bye Unos saludines Para Alejandra Garnica Berito Chuchuca Noemí Alcaraz Olmo Aida Vásquez Y Ana Galinda Esteban Ay me van a matar Pero se me olvidaron Se me olvidó ponerles el emoji Pero bueno Aquí les dejo Cinco saluditos Al azar Les prometo Que esta vez Les voy a poner El emoji Bye Noemí Alcaraz Olmo